Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y el día de hoy tengo un nuevo video. Como recordarán, la semana pasada subí un video acerca del Summit de Novation, que voy a poner por aquí arriba, y la verdad es que quedé maravillado con la capacidad vitímbrica. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar dos sintetizadores al mismo tiempo, es decir, dos parches al unísono. Y esto es gracias a que tenemos 48 osciladores, 16 voces y todas las características del filtro por separado para cada uno de estos. Entonces se vuelve una cosa muy poderosa. Encontré que había muchos sonidos de fábrica retro, ochenteros y ese tipo de cosas y me parecieron muy interesantes, así que acompáñenme a ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!